El exalcalde de Bayupar, Luis Fabián Fernández, maestro investigado por la presunta irregularidad en la que habría incurrido efectuar un convenio para la construcción en el corregimiento de Huacoche al norte de Bayupar, solicitó a la suspensión de la audiencia preparatoria que debía realizarse ayer con el fin de recaudar las pruebas que serán presentadas ante los estrados con el fin de demostrar su inocencia. Las pesquistas se desprenden del contrato 325 del 23 de julio del año 2011, cuyo objeto era la edificación de una planta de beneficio animal para la cual se destinaron 328 millones 024 mil 93 millones de pesos por parte de la administración local a fin de que fuera efectuado en un periodo de 120 días. La falta de elementos del apoderado del funcionario obligó a que el juzgado tercero penal del circuito con fusiones de conocimiento diera por fracasar la diligencia en que cada una de las partes expondrán sus pruebas ante el estrado para solicitar la inclusión de las mismas al debate de juicio oral y fijar una nueva fecha para el 7 de octubre a las 8 y 30 de la mañana a la que se espera de que para entonces Fernández Maestre haya planeado una defensa sólida. Según la teoría del caso realizada por la Fiscalía 5 seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, el político oriundo de Manaure Cesar habría hecho un anticipo de 164 millones de pesos a la empresa contratista, pero al revisar la etapa precontractual del contrato nunca se dijo dónde se iba a construir el proyecto. El anterior no es el único caso de presunta irregularidad que se le indilga al exmandatario y cabe recordar que el pasado 1 de febrero el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Palladupar le impuso una condena de 5 años y 3 meses de prisión tras considerar que en ejercicio funciones como alcalde del periodo 2009-2011 celebró a dedo un millonario contrato con una empresa inapropiada para supuestamente capacitar a la población indígena a Arhuaca que le costó al municipio un total de 425 millones 200 mil pesos.